Cómo enviar dinero con selle utilizando su cuenta de Wals Fargo. Abre el sitio web de Wals Fargo para realizar pagos con selle desde tu cuenta bancaria. A continuación, en la página principal, busca el formulario de inicio de sesión. Escribe tu nombre de usuario y contraseña. A continuación, haz clic en Iniciar sesión. Wals Fargo quiere asegurarse de que eres tú. Te enviará un código de verificación de seis dígitos por mensaje de texto. Escriba el código y haga clic en Continuar. En el salpicadero de tu cuenta de Wals Fargo podrás ver información sobre tus cuentas de efectivo y crédito. En el menú horizontal superior selecciona Transferir y pagar. En el menú desplegable selecciona Enviar dinero con selle. En Enviar dinero con selle selecciona el destinatario al que quieres enviar dinero. Haz clic en él. En la página siguiente debes comprobar el destinatario. Es vital porque no puedes cancelar pagos de selle a menos que el destinatario no se haya inscrito en selle. Marca la casilla para confirmar que sabes que no se trata de una estafa. A continuación, haz clic en Continuar. En la página de envío de dinero, introduce la cantidad que deseas enviar. A continuación, haz clic en Continuar. El último paso es verificar todos los detalles y hacer clic en Enviar dinero. Enviar dinero Enviar dinero Música Gracias.